Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos están, porque el Señor ha venido acá. Cantan las flores y se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Y así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Corona de los Santos. El amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebra la iglesia hoy la fiesta del mártir San José Sánchez del Río, San Joselito. Mártir Cristero de México. Nos ponemos bajo la égida, el cuidado de este muchacho santo de 14 años, que entregó su vida, su sangre, su alma a Cristo y a la Virgen Santísima de Guadalupe. Y le pedimos a Dios perdón por todas nuestras infidelidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Aide Martínez. Dios y Padre nuestro que para gloria de tu iglesia te dignaste coronar con la victoria de martirio de San Joselito, con sede bondadoso que así como él imitó la pasión de tu hijo, nosotros siguiendo sus huellas merezcamos llegar a los gozos eternos. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Génesis Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra no había ningún arbusto en el campo ni había brotado ninguna hierba silvestre pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no sabía los hombres que abraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado El Señor Dios hizo germinar el suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara El Señor Dios le dio al hombre esta orden Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal demando que no comas porque el día en que comas de él morirás sin remedio Palabra de Dios Vamos Señor Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendice el Señor alma mía Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Todos los vivientes aguardan Que les des de comer a su tiempo Les das el alimento Y lo recogen Abre tu mano Y se sacian de bienes Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Si retiras tu aliento Toda criatura muere y vuelve al polvo Pero envías tu espíritu Que da vida Y renueva el aspecto de la tierra Bendito sea el Señor Que nos ha dado la vida Aleluya 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 Tu palabra Señor es la verdad Santifícanos en la verdad Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que si lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron que quería decir aquella parábola Él les dijo Ustedes también son incapaces de comprender No entienden que nada de lo que entra en el hombre Desde fuera puede contaminarlo Porque no entra en su corazón Sino en el vientre y después va a la letrina Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos Luego agregó Lo que si mancha al hombre es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Y como bien dice el Señor en este Evangelio de Marcos Que estamos haciendo la lectura continuada Tanto del Evangelio como del libro de Génesis Primer libro del Antiguo Testamento Lo de dentro es lo que hay que atender Por eso es que al leer este segundo relato de la creación del hombre Y la desobediencia del hombre a Dios Lo que llama la atención es como de dentro sale esa desobediencia Ese es el pecado original Mucha gente tiene guayabitos en la azotea pensando que el pecado original Es que Adán y Eva se desnudaron y tuvieron relaciones Y les ponen las hojitas de parra Como ese signo de la pulcritud o la digamos La maldad Y no es ese, es la desobediencia Como el hombre De manera deliberada E incisiva Desobedece a Dios Apartándose de ese De ese mandato Le había dicho solamente No comas este arbolito Ese fruto no lo vas a tocar No lo pruebes Pero no hay nada Más atrayente Que lo prohibido Y de ahí viene esa desobediencia Por eso lo importante para nosotros en nuestra relación con el Señor La palabra religión es religare Relación Con Dios Pongamos como una palabra que tiene que ver con esto Una liga Que está tensa entre dos partes Esa relación que nos va atrayendo Hacia el sin que se parta Sin que se rompa La liga La relación Con Él Lo que nos mantiene en contacto De proximidad Es lo que hay que cuidar Y a veces no nos empeñamos en cuidar Lo de afuera Lo exterior Lo exterior Lo externo Lo que se ve Y entonces Por ejemplo Para que Mi marido No se dé cuenta Que yo estoy en pecado Aunque vayamos a misa juntos Y no me he confesado Me levanto en el momento de la comunión Y comulgo Porque no quiero que se dé cuenta Que si No me levanto a comulgar Él se va A fijar que Yo hice algo Entonces va a empezar a pensar El marido Que fue lo que hizo Con quien lo hizo Donde fue En que momento Como no me ha dicho Todas esas cosas pasan en nuestra vida El Señor nos invita a ir Al centro Al centro de nuestra propia alma Ahí donde se centrifuga La relación con Dios Donde se convierte En relación de amor No en un negocio En el cual yo le pido a Él Para que me conceda Y si no me da No le doy No voy a misa No le ofrezco flores No doy una ofrenda generosa Y por eso el Señor nos invita Desde dentro Desde dentro Desde donde salen esas manchas Que pudren Dice aquí el El texto De esta versión Que contaminan Al hombre Hay que revisar Esas fuentes de contaminación Que van viniendo De afuera y de dentro Jesús se refiere Básicamente Y estrictamente A la comida Porque está Tratando de que los judíos De una vez y por todas Y todavía hoy No acaban de entenderlo Porque le han cerrado La puerta a Jesús Que está tratando Jesús De que los judíos Entiendan De que no son los alimentos No es el cerdo El que lo contamina a uno Dice así Literalmente Todo lo que entra Al hombre en alimento El hombre lo suelta En la letrina Así Literalmente Sin cortapisas Ni dibujitos Ni entornos líricos Va a la letrina Ahora lo que si pudre Contamina al ser humano Es lo de dentro Lo que hace Que uno tome Una postura firme Frente a lo que Dios Frente al momento En el que Dios Me ha hablado Hoy estoy vestido De rojo De sangre Porque hoy La iglesia celebra Sobre todo Nuestra iglesia hispana A un mártir reciente Murió en el año 1928 De 14 años de edad En México En Michoacán José Sánchez del Río José Lito le decían Como este muchacho Con 14 años Cuando se levanta Aquella Aquella Digamos Los cristeros Que fueron Los cristianos Que se opusieron A las medidas Del presidente De aquel momento Plutarco Elías Calles Que había prohibido La celebración De la Eucaristía El culto Las iglesias Todo Había convertido Iglesias en gallineros Para poder criar pollos Y gallinas Para gallos Sobre todo Para la La venta Y para la Competencia La lucha Y como Un grupo de cristianos Se levantan En armas Contra El presidente Se llamaron Los cristeros José Lito Por su corta edad No lo dejaban Ni sus padres Ni los amigos Que se metieron en eso Porque tenía 14 añitos Nada más Sin embargo Logra La venia De sus padres Y comienza No Entra a los cristeros Pero no tuvo ninguna Lucha armada Jamás Lo más que hizo fue Cuando en una persecución Le dan Con un tiro Al caballo Del capitán De los cristeros Con el que él estaba Él llevaba Era de posta Estandarte De la virgen de Guadalupe Y cuando cae El caballo Del capitán Él le regala Su caballo Y le dice Capitán Móntese Que usted es más esencial Que yo Y ahí Se entrega A él junto Con otro amigo Llamado Lázaro Y ahí Cayó preso ¿Saben dónde lo pusieron preso? En la pila bautismal En el bautisterio Donde fue bautizado En la iglesia De Santiago Apóstol Ahí estuvo preso Ahí estuvo preso Y ahí mismo hizo La reflexión De que Algo quiere Dios Conmigo Esto no está Sonando A que Es un capricho Mío Sino que es El proyecto De Dios ¿Quién fue El que entregó A A José Lito? El padrino De su primera comunión Era un pariente De él No llegaba a ser tío Pero era un pariente Cercano Y este hombre Lo entrega Después trata De evitar Que lo maten Y quiere un rescate Y le pide a los padres Cinco mil Monedas Para sacarlo De la cárcel Y que no lo maten Y ahí es cuando José Lito Con la madurez De la fe cristiana Le dice Mi fe No está en venta Ya yo hablé Con Jesús Y ya yo sé Lo que él quiere de mí Y murió Primero le arrancan La piel De las plantas De los pies Y lo hacen caminar Con un cuchillo Con un cuchillo Le arrancan la piel De las plantas De los pies Y lo llevan Caminando hasta el cementerio Y ahí querían evitar Que hubiera tiros En la noche Y lo mandan A apuñalear Y en cada apuñalada Él decía Viva Cristo Rey Y viva su Santísima Madre La Virgen de Guadalupe Y al final A las once y media De la noche De un día como hoy Diez de febrero Del año 1928 Murió San José Sánchez Del Río Fue Beatificado Luego En el año 2005 Y luego La canonización Fue realizada Por el Papa Francisco En el año 2016 Hoy la Iglesia de México Y la Iglesia Latinoamericana Tiene que mirar Este ejemplo De este muchacho Que nos enseña a nosotros La adultez de la fe Pidámosle a José Lito San José Lito Que nos ayude A ser firmes En nuestros propósitos cristianos Que así sea Pedimos Por la Iglesia Para que fiel El testimonio De los mártires Continúe proclamando La palabra De Dios Viva A todos los pueblos Y hombres De la tierra Roguemos al Señor Por el Santo Padre Francisco Por las vocaciones De nuestra Dios De los siglos Se ofrece en oración Un solo cuerpo Son los ojos Y miembros De Jesús Un amados Con Cristo En la parte De Jesús Oras de hermanas Y hermanos Para que este sacrificio Mide Ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor El sacrificio De reconciliación Y alabanza Que ofrecemos A tu majestad En la conmemoración Del Santo Mártir San José Sánchez Del Río Para que nos lleve A obtener el perdón Y nos haga permanecer En continua acción De gracias Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre De San Joselito Mártir Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable Poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre Débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por Cristo Señor Nuestro Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar ahora Por el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Nicolás Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por el amor Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San José Sánchez Del Río Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos llenos de fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes ¡Gracias! 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 Este es el cordero que quita el pecado ¡Gracias! 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Que tengan feliz día a todos Gracias Soy la semilla que ha de crecer Sois estrella que ha de alumbrar Sois de madura y sois grano de sal Antorcha que debe alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois espiga que empieza a ganar Sois animón y caricia a la vez Testigo que voy a enviar Vida amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.